¡Hey! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Romeo Lemus. Comenzamos con las informaciones. ¡Bienvenidos! Bueno, yo quiero comenzar el programa de hoy con este tuit que le soltó el presidente de la República, Nayib Bukele. Nada más y nada menos que al presidente de Chile, porque el presidente de Chile anda buscando protagonismo. El presidente de Chile, que está muy bajo en la preferencia de la población, que apenas acaba de comenzar su mandato, este presidente, que es un presidente joven también, se fue con todo contra el presidente de la República, Nayib Bukele. Dijo que él no apoya al presidente de la República, Nayib Bukele. Concretamente dijo no sentirse identificado con la forma de gobierno del presidente de la República, Nayib Bukele. Y según él, el presidente se iba a quedar callado. ¡No! Tremendo revuelo que ha creado esto en los simpatizantes del presidente de la República, Nayib Bukele. Tremendo revuelo entre los que apoyan al presidente Bukele. Bueno, él dijo no sentirse identificado con la forma de gobierno y el presidente de la República. Pues obviamente no se iba a quedar callado, ustedes lo conocen, hombre. Y contesta, no crea que hacía jolotado como a veces hacemos nosotros, no. Él se toma su tiempo, muy elegante, se arregla su cuello, se arregla su saco, su chaqueta, y comienza a escribir tranquilamente el presidente. Y la respuesta fue sencilla, fácil, golpe, directo al presidente de Chile que está bajo en las encuestas. Concretamente el presidente le dijo, mire, lo importante es que los chilenos se sientan identificados con usted y no están identificados con este presidente, la verdad. Los chilenos no están hasta hoy satisfechos con este presidente que anda cucando al presidente de El Salvador. Le voy a decir por qué. Es sencillo, fundamentado con números, con encuestas. El 34% de la población, apenas el 34% aprueba al presidente la gestión del presidente de Chile y el 89% aprueba la gestión del presidente de la República, Nayib Bukele. Es decir, ¿quién estará equivocado, pues? ¿Quién estará haciendo un mal gobierno? O sea, ¿qué moral puede tener un presidente que apenas tiene el 34% de aprobación de su pueblo contra un 89% de la población? ¿Quién creen ustedes que está haciendo bien las cosas? Pero le vino el vuelto a Boric desde su mismo país, chilenos apoyando al presidente de la República, Nayib Bukele. Bukele es una persona ya prácticamente conocida a nivel mundial. Eso no hay ninguna duda, no tenemos ninguna duda. Y personas de diferentes países, ya lo hemos dicho, se expresan bien del presidente de la República, Nayib Bukele. Dice un chileno que Boric no le llega ni a las patas a Bukele. Así lo dice él, no lo estoy diciendo yo. Le preguntaron al merluso si se sentía identificado con Bukele y él respondió que no. Y Bukele obviamente le respondió y dijo no importa si él no se siente identificado conmigo, lo importante es que los chilenas se identifiquen con él. Y ahí quedó cagando sangre Boric porque ¿quién? Se identifica con ese merluso puro saco wea. Aparte que Boric no le llega ni a los talones, a lo que es Bukele. Bukele es un tipo con los pantalones bien puestos que limpió su país que era el más peligroso de América. Lo limpió y ahora es el país más seguro de América. En cambio con Boric los atentados, los robos, los homicidios han aumentado pero drásticamente y él no hace nada porque es un merluso que anda preocupado de la campaña. Por lo tanto digo, la única explicación de este exabrupto que tuvo el presidente de Chile es pensar que se quiere montar sobre la ola del gobierno del presidente Nayib Bukele que le gusta el bukelismo pues pero como no está ahí entonces quiere separarse criticando la gestión del presidente de la república Nayib Bukele. No hay más que discutir en esto ¿no? Hasta ahí lo dejamos porque está clarito. A ver amigos, ténganme paciencia porque hay bastantes informaciones y quiero comentar algunas de ellas. Esta por ejemplo, mire, es un ejemplo del profesionalismo de la fuerza armada. El muchacho que van cargando ahí en una maca, los dos soldados con mucha paciencia bajándolo de allá del cerro en donde estaba este muchacho atrincherado y disparándole a los elementos pues mire lo que hicieron los elementos de la fuerza armada pues tuvieron que cargarlo, lo bajaron en una maca y lo llevaron al hospital. Dígame usted, si no son buena gente estos muchachos, estos muchachos, estos elementos de la fuerza armada pasaron por muchos lugares, por muchas quebradas, solito, con ese muchacho en la maca. En la verdad que Dios decía. Alguna cosa pudo pasar ahí pero no pues, porque la misión de ellos no es esa obviamente. La misión de alguna manera al final de todo es salvar vidas y ahí lo demostraron. Ahí van con el muchacho con mucha paciencia. Esto lo posteó el ministro de la defensa de nuestro país. Imagínese cómo es la cosa. Después de que su enemigo le dispara a usted, lo ataca su enemigo, pues después hay que ayudarle, hay que auxiliarle, hay que salvarle la vida. Así es la situación en El Salvador. Y dicen que hay violación a los derechos humanos, no entiendo yo eso. Bien, en más informaciones, téngame paciencia. Mire, solo quiero informarle brevemente que taco así empeinado, Norman Quijano, candidato a la presidencia de la República, en determinado momento parece que se fue de Honduras. Intuyo por qué se fue Norman Quijano. Norman Quijano se fue porque recientemente el presidente del Congreso de Honduras se reunió con el presidente del Salvador y dijo, ¡Ajá! Estos algo están tramando. Por algo este señor anda allá. Me van a entregar estos desgraciados. Por eso es que, me imagino, ¿no? Se fue huyendo de Honduras. Bueno, por lo menos las informaciones dicen que este señor ya no está en Honduras porque tiene miedo de ser extraditado. Y con justa razón, muchos salvadoreños quieren saber dónde está Tacuacín peinado, señores. Hasta ahí dejo este tema también porque hay más informaciones. Le dieron fuego al cañal. Dos mil doscientos noventa kilos de droga fueron destruidos por el gobierno de El Salvador, señores. Un chorronazo de dólares destruidos también, valorado o valorada esta droga en un chorrototonazo de dólares. Fue quemado. Así es el procedimiento que establece la ley en nuestro país. Y la Fiscalía General de la República, pues, obviamente informó a cuánto asciende la destrucción de esta droga y cómo fue incautada de alguna manera. Hay algunos detalles ahí que los vamos a escuchar a continuación respecto a la destrucción de esta cantidad de droga. La destrucción droga, cocaína, dos casos en concreto. El primero de dos mil doscientos noventa kilogramos y el segundo en de mil trescientos cincuenta kilogramos de cocaína, valorados en un total de aproximadamente más de cien millones de dólares, incautados en alta mar, en aguas internacionales, a nueve extranjeros. Le damos un aplauso al gobierno, al presidente de la República, por esto, por haber detenido esta cantidad de droga que iba a ser traficada. Bueno, yo creo que sí se merece un buen aplauso, ¿no? Un reconocimiento realmente de la labor que está haciendo la Fuerza Armada, la policía, la fiscalía, y en términos generales, el gobierno del presidente dictador. Señores, es la verdad, aunque no les guste a ustedes que ironizamos con eso. Digo a ustedes la oposición. Estoy refiriendo a los de la oposición que no les gusta que ironicemos respecto a la dictadura o al dictador. Ustedes, ustedes que están apoyando este cambio en el país, tranquilos, tranquilos. Pero bueno, sí se merece un aplauso. Estoy informándoles así rápidamente de todo. Voy con otro tema rápidamente. Ustedes que me están viendo aquí en los Estados Unidos, ustedes que están pendientes del voto electrónico, de cómo va a ser el voto en las próximas elecciones, déjenme decirles que hoy el presidente de la Asamblea Legislativa habló sobre este tema. Miren, todo parece indicar que vamos a estar a tiempo y yo quiero detenerme aquí un poquito. Paréntesis, paréntesis. No le vayan a fallar a la diáspora, señores. No le vayan a fallar a los con nacionales porque están entusiasmadísimos. Yo que vivo aquí en Los Ángeles, California, que vivo aquí en California, puedo dar fe del entusiasmo que tiene la gente, las ganas que esté esperando el anuncio. Y algo de eso dijo hoy el presidente de la Asamblea Legislativa, aunque algunos pues obviamente no quieren, ¿no? Algunos del Tribunal Supremo Electoral están diciendo, mire, que lo que pasa es que es algo tarde. Y cómo no, no vamos a tener tiempo. No, sóquenla. Tienen que, tienen que poner, tienen que habilitar, tienen que desarrollar, tienen que ponerse las pilas para que sea efectivo el mandato que emane desde la Asamblea Legislativa. Doy a detalles para crear los marcos legales que ya sean para darle la indicación o mejor dicho, lo que nosotros tenemos que hacer como diputados hacia el Tribunal Supremo Electoral. Pilas, señores, de la Asamblea Legislativa, pilas, señores, del Tribunal Supremo Electoral, porque quien mande es la población y la población está, digo, entusiasmada con este tema del voto en el exterior. Quieren que sea fácil votar desde aquí, que no haya burocracia como en los gobiernos anteriores. Ahí se va a hacer la diferencia, ahí se va a establecer la diferencia realmente, más de la que ya se ha establecido de este gobierno con los gobiernos anteriores. Apolonio Tobar, no hombre, no sé qué decirles de Apolonio Tobar, quiero ver qué decirles. Bueno, que gana, dijo que no va a votar por él. Pero definitivamente creo que no merece que se le haga, que se le reelijan el puesto. Esta es una decisión de partido y ahí tendremos que tomar. Romeo Aguermas también dijo, él no, no, no. Relax, relax, relajémonos un poco y para eso les voy a poner un chistecito después de informarles sobre cómo está impactando realmente las medidas del presidente de la República en la economía de la población salvadoreña. Pero relax, la oposición anda atolondrada, eso no hay ninguna duda. Hace poco escuchamos a Karina Sosa diciendo, pues, que el Boulevard Claudia Lars no se había construido todavía, que todavía estaba ahí el dinero, que no habían ejecutado la obra, que cómo es posible que el Claudia Lars no se haya construido y la obra, yo creo que hasta la están reparando ya. Es decir, pues, que ya tiene ratos de que está funcionando, que está haciendo uso de la población de ella. Ahora resulta que este otro señor que le voy a poner a continuación, dice él que la guerra entre Rusia y Croacia es la que está dificultando todo. Es que la guerra entre Rusia y Croacia es la que está impactando la economía del mundo mundial y del Salvador, por supuesto. Es que lo que pasa, dice este analista, va, que la guerra entre Rusia y Croacia es el argumento que tiene el gobierno para decir que la situación en El Salvador está golpeada, que está fea, que está difícil, que la economía se está cayendo entre Rusia y Croacia. La situación de América Latina en la política en este 2022, después de la pandemia, hombre, se habla bastante de la guerra de Croacia con Rusia y se habla que la guerra de Croacia con Rusia ha encarecido los dólares, pero resulta que El Salvador es una economía dolarizada. Por Dios santo, las tres divinas personas, la Virgen María San Antonio Belmonte, este señor ya puso a pelear a Rusia con Croacia. Imagínese usted, Rusia con Croacia están en conflicto en su mente, nada más. Hombre, si los croatas deben de estar asustados, después de haber escuchado a este señor. ¿Y cómo es que estamos en guerra y no nos ha informado el gobierno, el Estado, que estamos en guerra con Rusia? Los croatas, después de esta noticia, han de haber salido despavoridos, huyendo de su país. O sea, menos mal que estos son los que quieren ser presidentes y tomar el poder en El Salvador, por Dios guarde. En vez de declararle la guerra a su enemigo, se la van a declarar a su amigo. Se le olvida que el conflicto no es con Croacia, sino que con Ucrania, señor, con Ucrania, U-CRA-NIA. Pasa en este video, U-CRA-NIA, no Croacia, Croacia está en paz con Rusia. Pero no le digo, pues, bueno, Ucrania, hombre, Ucrania. ¿Cómo está la situación en El Salvador, la economía? ¿Cómo están los familiares de ustedes allá en El Salvador? ¿Cómo ha golpeado o afectado en manera negativa o positiva la ayuda del gobierno del presidente Nayib Bukele en la bolsa de los salvadoreños allá en nuestro querido país? Veamos este informe. Freir Papas demanda de gas propano en el negocio de Edith. Afirma que con el subsidio que brinda el gobierno ha hecho cambios en su plan de gastos y ha aumentado su producción. Sí, de verdad que es una ayuda para todas las familias salvadoreñas. De verdad que el subsidio al gas ayuda a poder subsistir en estos tiempos que son un poco difíciles. Ahorrar dinero con el beneficio que se aplica en el precio del cilindro de gas propano le permite a Jennifer ofrecer pupusas de gran tamaño y de calidad a sus clientes. Ella se muestra complacida por el interés que muestra el gobierno de cuidar la economía familiar. Yo lo considero bien, vea, porque es un gran beneficio para todos, vea, como para vendedores, como para los que viven en sus hogares, vea, para tener un ahorrito más, vea. Emerson, que nació en Guatemala y ahora vive en nuestro país, reconoce que las medidas de alivio económico implementadas en El Salvador, en especial la del subsidio al gas propano, han mejorado las ganancias en su comedor. Está más caro, aquí vale 11 o 12 dólares, creo, normal, con el subsidio está como en cuatro y algo. En Guatemala está como en 17 dólares, un tambo de 25 libras. Sin subsidio. Sin subsidio, ajá. Y allá creo que no dan subsidio, de todas maneras. El gobierno ha dado garantías para continuar subsidiando el precio del gas propano este mes de septiembre, con el propósito de proteger el bolsillo de los salvadoreños ante la crisis económica mundial. La guerra entre Croacia y Rusia, sálvame, señor. Bueno, ya vamos al final. Es que sí, hombre, es que da risa, mire. A veces se enoja uno, pero la verdad es que esto lo relaja. Lo hace a uno bajar la atención después de las informaciones, ¿no? Pero bueno, yo quiero decirles a ustedes muchas gracias también. Gracias por haber estado en sintonía de Romeo Lemus News y nos vemos en la próxima. Es todo. Que pasen buenas noches, buenos días, buenas tardes, donde quiera que se encuentren. Suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones para estar bien informado y recuerda buscarme en las redes sociales como Romeo Lemus News.